¡Ahí está! ¡Tacuara Cardoso! ¡El partido marcha! ¡Vareiro! ¡Limpiando la maniobra con Cardoso! ¡A sacar da Silva! ¡Correcto, Mariano! ¡Va sacando la pelota larga! ¡La quiere Espinosa! ¡Atención! ¡Aquí está! ¡Demonio! ¡Oh! ¡La queda corta! ¡La busca Tacuara! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Libertad! ¡Lo hizo Tacuara Cardoso a los 11 minutos del primer tiempo! ¡Deja jugar Boca! ¡Señoras y señores! ¡Libertad 1! ¡Boca 0! ¡Cardoso lo hizo! ¡Jugar no! ¡Lo hizo Cara! ¡Le pifió Egidio! ¡Atención! ¡Basara te pica Benedetto! ¡Bien capabón! ¡Benedetto habilitado! ¡Y está! ¡Pabón! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Empata Pabón! ¡Empata Pabón! ¡Empata Pabón! La verdad, tengo alguna duda, habrá que verla. ¡Empata señores el partido! ¡Una a una! ¡Primer golpe de vista para mí habilitado! ¡Una jugada de un lateral! ¡Fíjense! La pelota, la pelea Benítez con Zárate, va arriba a los Ríos, no, trababa a Gago, saca a Barrios, Benedetto, habilitado Zárate, atención, ahí está! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Zárate! A los 21 minutos de primer tiempo, Boca 2, Libertad 1, Zárate Loíza. Un calco, ¿eh? Un calco, lo que es el talento. Combinación con Vareiro, Benítez que le va a ganar a Gago, la pelota rebota a Magallán, que sigue, dijo el árbitro, pedía un penal de Magallán. Ahí está buscando el centro otra vez, la metía Vareiro. Penal, sí, penal de Jara. Penal de Jara marca el árbitro del partido. Señoras y señores, lo agarra. 2 a 1 el partido. Le va a dar Tacuara. Allí va Cardoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Libertad! Lo hizo Oscar Cardoso. Señoras y señores, empata el partido. 38 minutos, Libertad, Boca. 2 a 2 en este primer tiempo. Se la jugó. Se la jugó. El tiro libre para Boca. Se va a adelantar el 10. Ahí va Cardona, va. Muy pasado. La busca Magallán, la bajó. La pelota queda a media vuelta y lo tiene. ¡Gol! ¡Temes! ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Carlos Temes, señoras y señores. 29 minutos. ¡Qué linda charla se vive durante la semana! ¡Boca gana! Él ha remitido Magallán. Atención, ahí está Nández. ¡Qué bien! ¡Penal! ¡Penal! Y Tevez lo pedirá ahí. Encaro Cardona. Claro, porque el otro día... Ahí va Tevez otra vez. Juntillo Tevez tenía ganas de ser el segundo. Pero va a ir Cardona. Así está el colombiano. ¡Gol! 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 Ahí se va a adelantar. Ahí va Cardona. ¡Vaaaaal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Cardona lo hizo! El cuarto la acarició. La picó. Cuatro a dos boca arriba. Divino el gol. Porque ayudado por el resultado, por las circunstancias, obviamente. Piro libre para Boca. No hay tiempo, señores. ¡Ha ganado Boca! De visitante. También lo ha derrotado a Libertad. En este caso, por cuatro tantos contra dos. ¡Gol! 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 Está rolando. ¡Gol! 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 Os caceris de novo tem a bola. Tenta o lançamento aqui para o lado, o esquerdo para o Ruiz. Conseguiu dominar, bateu direto ao Everton.